Muy buenas chavales y bienvenidos al canal de videojuegos de play with me, continuamos con The Secret of Monkey Island, empezando el segundo capítulo que como podéis comprobar se llama el viaje, nos quedamos simplemente viajando de Medea Island a Monkey Island, nuestro barco de Simmonkey y nuestra tripulación de tres personas. No obstante por su falta de equipamiento o de la experiencia, la crew empieza a planear su viaje. Primero de todo, me gustaría decir que es genial trabajar con una buena crew. El viaje adelante no va a ser fácil. Va a necesitar habilidades, endurance y, la mayoría de todo, un equipo. Primero, pensamos que podamos hacer algunas tareas. ¿Qué es lo que nos llevamos a hacer de nuevo? Yo hice una lista. Succar es correcto. No veo lo que la gran problema es con rescuos el gobernador. Ella puede claramente cuidarse de ella. ¿Qué es lo que nos llevamos a hacer de nuevo? Tenemos este gran barco. Bueno, tenemos un barco A. ¿Por qué no nos vamos a ir, tie la ropa a la rueda y cruz un tiempo? Podría usar un poco de trabajo en mi tabla. ¿Por qué no nos vamos a ir, tie la ropa a la rueda y cruz? ¡Nos vamos a ir, tie la ropa a la rueda! La rueda a la rueda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A toy prize inside! ¡This is no prize! ¡It's a small key with a finely engraved monkey on it! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡There's some very fine wine in here! ¡I'll grab it! ¡They look like kegs of gunpowder! ¡Wow! ¡Gunpowder! ¡I think I'll take some! ¡It's the captain's fine oak cabinet! ¡Man, that's heavy! ¡Filled, no doubt, with golden jewels! ¡Hey, look! ¡A piece of paper! ¡And some cinnamon sticks! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!